Muy responsabilizado con el honor de pregonar la Feria de la Tierra de Uno. Esperemos que las cosas salgan como se han trabajado y creo que va a ser un pregón especial porque se conjuga un poquito la prosa con la poesía. Todo está amenizado por guitarra, por caja y por piano y yo creo que va a salir una cosa bonita, una cosa muy campera, muy de campo, muy de lo mío, que es lo que yo conozco y sé, que es el campo. Y bueno, vamos a ver que ya queda poquito para hacer el paseillo e intentar aquí dar el do de pecho. Sí, la verdad es que es así. Los pregones al uso muchísimas veces, oye, y con el respeto a todos los pregoneros que lo hacen, nosotros hemos hecho una cosa amparada un poco también por Manolo, como presidente de la Peña Tarina del Castoreño, que por ese motivo me llamó, que sabe que a mí me gusta escribir cosas de campo. Y hemos preparado una cosa distinta. Los pregones muchas veces, que son muchas fechas, muchos datos y muchos históricos, pues llega un momento que a lo mejor a la gente que no está muy duchada le duerme un poco y le cansa. Y sin embargo esto es un pregón que va a estar siempre en movimiento, no vamos a parar. Y entonces pues va a ser, yo creo que por lo menos distraído, no nos vamos a quedar indiferentes. Desde chiquitito yo me criaba en una casa ganadera, como es la finca del Capricho, que es de las familias Centeno Guerra. Mi bisabuelo era Antonio Guerra, que era hermano de Guerrita y banderillero y ganadero de Bravo también. O sea que yo llevo toda mi vida, tanto en el toro como en el caballo. Bueno, por eso es esto. Bueno, pues vamos a escuchar. Primero vamos a hacer una, digamos, una introducción de lo que es Córdoba en mayo, un poquito por verso, y luego Córdoba como Córdoba taurina. Lo que representa Córdoba taurina, tanto por sus cinco califas, como todos los toreros tan especiales y tan enormes que ha habido en nuestra Córdoba desde la época de 1800 hasta el día de la fecha. Y aparte de eso vamos a hacer una pequeña introducción en lo que son las ganaderías equinas cordobesas, que están muy ligadas al Campo Bravo siempre. Luego vamos a hacer una introducción a las ganaderías cordobesas, a las vírgenes de Córdoba, a los cuales los toreros le tienen una devoción especial. Y luego lo vamos a hacer un poquito, vamos a Manuel Benítez, el cordobés, por supuesto, a su fundación, al Círculo de la Amistad, al Círculo Taurino de Córdoba. Y luego vamos a hacer también un poquito, vamos a una pincelada con relación a la situación actual que tenemos en Córdoba, en los toreros. El motivo de por qué la gente hoy, desgraciadamente, no va a la plaza. O no va a la plaza es lo que nos gustaría a todos los aficionados que hubiera. Y realmente esto incide directamente al empresario, que no tiene la posibilidad de dar más festejos porque serían deficitarios. Pero bueno, todo lo vamos a ver ahora y de aquí a dos minutos van ustedes a escuchar y ya me darán el indulto o me darán un abrazo, lo que ustedes consideren. Sí, la verdad que sí. Ha habido, ha habido, el pregón está lleno absoluto, evidentemente por la afición y también porque Manolo, Manolo Vázquez, lo ha movido mucho. Afortunadamente, afortunadamente, porque sí que decirlo con la boca muy llena, pertenecemos a un círculo aquí en Córdoba que tenemos muchas amistades, conocen mi vocación por el tema de la escritura, ya me han escuchado en diferentes ocasiones. Independientemente de la afición, que donde tiene que venir no es aquí al pregón, donde tienen que ir es a la Plaza de Toros. Porque aquí en el pregón, evidentemente, pues bueno, lo mismo que la presentación de los carteles hubo en lleno absoluto. Pero donde tiene que ir la gente es a la Plaza de Toros, que es donde realmente está la afición. Y entonces, bueno, pues sí, está resurgiendo y también es verdad que en ese matí especial que le hemos dado hemos tenido un buen poder de convocatoria, que parece ser que esto tiene casi un no hay billete. Pues nada, que Dios reparta suerte y que tengamos mucha suerte de aquí en adelante y ya está. Y muchísimas gracias, sobre todo, al Círculo de Amistad y a la peña taurina, al castoreño, y especialmente a Manolo Vázquez por tener, bueno, la valentía de llamarme y poner en mis manos un pregón tan distinguido como es el de la Feria de mi Tierra. Un día grande, José. Hoy es un día importante para el Círculo y para la Tertulia y, bueno, yo creo que para Córdoba también. Vamos a intentar que todo esté a la altura de las circunstancias, del marco, por lo menos. Pues sí, la verdad que ha habido mucha demanda y ha tenido mucha aceptación el pregonero y el acto en sí. Yo creo que va a ser algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora y esperemos que salga bien. Hombre, el pregonero es una persona muy particular que siente mucho todo lo que es el toro y el caballo y el campo y el mundo rural. Y el flamenco lo tiene muy interiorizado porque escribe muy bien con mucho gusto. Entonces, bueno, darle un poco de luz a lo que él ya había escrito con anterioridad. Hombre, yo creo que sí, claro, disfrutar, lógicamente. A disfrutar y a pasarlo bien, de eso se trata. Echar un rato agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!